Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Húyennos Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muestranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Fruto bendito de tu vientre Oh, clemente, oh, piadosa Dulce Virgen María Rueda por nosotros Santa Madre de Dios Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Aplausos Aplausos Amén Aplausos Música ¡Gracias! ¡Gracias!